¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A casi dos años de haber comenzado su romance, Danilo Carrera y Michelle Renault decidieron ponerle fin a su noviazgo, causando gran revuelo entre sus fans. Puesto que no hace más de una semana, ambos se mostraron de lo más enamorados protagonizando la portada de la revista People. Por eso hoy te presentamos, Danilo Carrera aclara las dudas sobre su ruptura con Michelle Renault. Fue el día de ayer cuando Danilo Carrera y Michelle Renault anunciaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram su separación, compartiendo la misma foto donde los podemos ver de lo más sonrientes. En ella, ambos lamentaban el anunciar su ruptura, pero querían agradecer a sus fans por todo el cariño que les brindaron durante su romance, del cual salieron muy buenos momentos que siempre atesorarán. Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie no los quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca, tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas las muestras de cariño para nuestra relación. Se podía leer al inicio, para luego tranquilizar a sus fans al asegurar que todo había quedado en buenos términos, por lo que seguirían siendo buenos amigos. No se preocupen que solo termina la relación romántica, pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en quererlo todo, finalizaron los actores. Pero tras darse a conocer dicha noticia, los fans no tardaron en mostrar su sorpresa y conmoción al no poder creer lo que estaba sucediendo. Pues como recordaremos, fue una semana antes cuando Danilo y Michelle protagonizaron de lo más enamorados la portada digital de People en español. De hecho, en ese momento, el actor admitió lo afortunado que era de tener a la mexicana como pareja. Tengo la suerte de tener a Michelle, es súper madura, me ha enseñado muchísimo y aunque somos de la misma edad, es verdad que la mujer madura antes que el hombre, expresó el ecuatoriano. Por otro lado, el protagonista de la telenovela, queriéndolo todo, también respondió a algunas dudas de los fans, puesto que uno comentó, pero como así, no hace nada los vi diciéndose que se amaban. A lo que Danilo expresó, eso cambia. Además, otra seguidora destacó que él cuidó a Michelle cuando dio positivo, por lo que Danilo respondió que la seguirá cuidando. Nos cuidamos los dos y aprendimos los dos, escribió el actor. Así que aunque es muy triste su ruptura, lo bueno es que ambos terminaron en buenos términos y seguirán siendo amigos. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.